Patty Navidad ya está creando escándalo en la casa de los famosos, resulta que la actriz anda con todo mencionando a los extraterrestres que el tercer ojo y todas esas cosas y ahora salió a decir lo que nadie se imaginaba, ella asegura que no es de este planeta, si así como me escuchó, ya ven que Patty cree en todas las teorías de los Anunnakis, que los extraterrestres nos crearon y que el nuevo orden mundial, pues agárrense, que sí lo dijo en serio, la actriz originaria de Sinaloa afirma no ser del planeta Tierra. Sí, yo siento que no soy de este mundo, yo siento que soy más pleyadiana que Anunnakis, aunque algunos me dicen reptilian. La hipófisis está detrás de la glándula pineal, la glándula pineal está detrás del sexto chakra, el sexto chakra está detrás del tercero. Todos tenemos dones, todos, pero no todos los desarrollamos, ¿no? Bueno, yo siempre he tenido conciencia de los míos y sí los he desarrollado. Sus compañeros nada más la escuchaban y como que le seguían el rollo como para no verse tan mal. ¿Quién sabe qué estarían pensando realmente que nada más se le quedaban viendo medio raro? Aunque usuarios de redes sociales dicen sí estar de acuerdo con Patty, pues hay muchas cosas que todavía no se explican y que sus ideas no son tan descabelladas como parecen serlo. Y que posiblemente los que nos gobiernan nos oculten mucha información, por lo que así como que sus ideas no las ven muy locas del todo, estrategia o no, Patty sí que anda marcando territorio y creando polémica dentro de la casa. ¿Qué tal? Marisol Camacho, La Chismosa.